Muy buenos días amigos de La Opinión en Línea, nos encontramos en Poza Rica, Baracruz, donde esta camioneta Nissan, pues ha resultado colisionada, ha perdido el espejo, fue un espejazo, un accidente vial, registrado hace unos minutos, estamos en el sitio mismo donde se genera la información, yo soy Jorge Gómez, transmitiendo en vivo y en directo para que usted esté enterado de los últimos acontecimientos, ya que este materialista, este camión materialista de aquí de Poza Rica, impactó de costado a la camioneta Nissan, cuando circulaban ambos sobre el boulevard Adolfo Ruiz Cortines, provocando, pues prácticamente le tumbó el espejo, daños materiales solo, no hay lesionados, son mínimos, pero bueno, la imprudencia provocó el espejazo, aquí, en el boulevard Adolfo Ruiz Cortines, se registró este accidente, debido a la imprudencia del conductor, del camión que usted observa en su pantalla, al lado del elemento de la policía municipal, es el reporte, esta mañana, desde Poza Rica a Veracruz, le aventó, el poderoso camión, llamado Volteo, un camión materialista, dedicado al transporte, de materiales pétreos, que le tumbó, el espejo, el conductor de la camioneta, pues exige el pago de los daños, que seguramente, pues, serán cubiertos, esperan la llegada también, de elementos de policía vial, para que se haga cargo, de este percance automovilístico, registrado aquí en Poza Rica, la imprudencia, en todo lo alto, por parte, del conductor, del camión materialista, yo soy Jorge Gómez, lo invito para que continúe con nosotros, a través de nuestras plataformas digitales, recuerde que nos puede encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también, por supuesto, en la página oficial, la opinión en línea, y la opinión, Guasteca. Continúe con nosotros, en las próximas transmisiones, que llevaremos a cabo, para que usted, esté enterado, de los últimos acontecimientos, que se generan, en la Petrolena Ciudad, mientras tanto, si va a conducir un vehículo, hágalo con precaución, para que no sea parte de las estadísticas. Nos vemos, más tarde, que tenga un excelente día.